Tan importante es el futuro, tan importante es la economía en ese futuro y por eso nos contaba, y nuestro compañero, sobre todo Gonzalo Asís, nos contaba de cómo viene la transición y los equipos que se juntan. Pero sobre todo mirando también, mirando al Fondo Monetario. ¿Qué es lo que pasa con el Fondo Monetario? Argentina tiene una deuda importante con el Fondo Monetario y a propósito de eso también nos interesa saber cuál va a ser la relación del presidente electo Alberto Fernández con el Fondo Monetario. Lo importante también es esto, que es lo que transmiten desde el Fondo Monetario para la Argentina y este tuit de la directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, que ella habla de una felicitación, y incluso esto es importante también, felicitar al presidente electo Alberto Fernández por su elección y a propósito de eso, por supuesto, a ver qué pasa con ese desembolso prometido, que estaba prometido porque si Argentina cumplía con todas las pautas que se habían establecido en principio. ¿Y a futuro qué va a pasar? Bueno, son más de 4.000 millones de dólares que la Argentina está esperando y que efectivamente tiene que ver con el pulso o la posibilidad que los equipos de Alberto Fernández puedan encauzar o reencauzar con Cristalina Georgieva o con el Fondo Monetario. Para eso, y a partir de esta bienvenida que le hacen desde el Fondo Monetario a Alberto Fernández, es de esperar efectivamente que los tiempos sean buenos o mejores. Así que ahí está. Buena relación en principio, la relación fue buena en principio y hay que ver qué pasa en el futuro.